No el Equipo Cubano, esto es el uniforme del Equipo Cubano, este es el uniforme de Fake Cubans Primero que todo vamos a aclarar eso, porque estoy aquí en Estados Unidos, represento el exibio cubano Es el que represento de aquí, y represento a todos los cubanos libres en el mundo entero Para mí esto es un honor, está jugando con todos los paloteros que están fuera del país Eso es el número 2, tú sabes, representando a los presos políticos, ¿me entiendes? A todas las personas muertas aquí en Mar, a todas las personas que han sufrido en la gestadura cubana Estoy representando, el Equipo Cubano representa el exibio cubano